Luego de la captura del taxista Juan Enrique Fuentes Vela, de 21 años, implicado en la muerte del asesor del congresista Héctor Becerril, la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional logró recuperar el tico rojo, que conducía alias El Gordo, y que fue abordado por Igor García Nieto, antes de ser pepeado para robarle 6.500 soles. A causa de muerte establecida, se tiene que falleció por edema cerebral y edema y hemorragia pulmonar. No tenía lesiones corporales letales y se presumía hasta ese momento de que podría ser por una sustancia tóxica que esta persona había fallecido. Asimismo, la Policía Nacional logró identificar a los demás integrantes de la banda criminal Los Malditos Peperos de Ate. Ellos son Epifanio Ignacio Nieto Falcón, de 43 años, quien conducía el auto color gris que ya se encuentra en manos de la policía. Alias Charapa, tiene ocho antecedentes por delitos contra el patrimonio, lesiones culposas, robo agravado, microcomercialización de drogas, resistencia y desobediencia a la autoridad e imprudencia al combustible. En este vehículo también se tiene conocimiento de que esta persona habría sido pepeada y como quiera que falleció, lo arrojaron en la zona de Huaycán. Asimismo, fue identificada Diana Rosario Chapoñán de la Cruz, a quien acudieron los delincuentes para, a través de su POS, robar el dinero de la tarjeta del asesor. La mujer de 37 años cuenta con antecedentes por hurto agravado, estafa y otras defraudaciones, asociación para delinquir y falsificación de sellos y timbres oficiales. El cuarto cómplice fue identificado como Freddy Rolando Quinto Martínez, de 45 años, quien cuenta con 11 antecedentes por conducir una moto en estado de ebriedad, estafa, lesiones, falsificación documentaria, delitos contra la fe pública y conducción vehicular imprudente. Se invoca a la ciudadanía en caso de ver a cualquiera de estas personas comunicarse con la jurisdicción policial del lugar donde estos sean vistos para que procedan a la detención de estos sujetos. La Fiscalía ya solicitó la detención preliminar por siete días de estos sujetos que vienen siendo buscados intensamente en todo el territorio nacional.